Fui bautizada de emergencia. Era un 11 de abril en la parroquia de San José, en Madrid, España, y pienso que Dios ya tenía una misión para mí. Yo era la cuarta hija de diez hermanos. Nací siendo melliza de Amparo, mi hermana. Mis padres, José March y Nazaria Mesa, me vestían con un bonete y un guardapolvo negro. Antes que nadie, creo que ellos ya sabían lo que yo quería hacer. Yo me había venido preparando para mi primera comunión. Estaba feliz y me había confesado y arrepentido de mis pecados. La víspera de mi primera comunión, yo no había podido dormir de gozo y empecé a rezar y a rezar. Y bueno, yo no sé si fue un sueño o qué, pero yo vi que Jesús con la cruz a cuestas, que me miraba y me decía una y otra vez, Nazaria, tú sígueme. Me entró un escalofrío muy grande, pero no me podía resistir a su voz. Le veía subir con la cruz y yo veía que Jesús sufría, sufría por amor. Y entonces contesté con todo el alma, Sí, Jesús mío, te seguiré lo más cerca que pueda, una humana criatura. Él me seguía llamando y yo seguía respondiendo, Sí, sí, lo más cerca. Y recuerdo que cuando ya había pasado muchos años, en 1943, los últimos ejercicios espirituales de mi vida, haciendo la meditación de las dos banderas, le volví a repetir mi deseo de seguirle. Sí, Jesús mío, te seguiré lo más cerca que pueda, una humana criatura. 14 de octubre, canonización, Madre Nazaria Ignacia, Modelo de Santidad. Música Música